Puede que eso que están buscando y no lo encuentran en su tienda habitual esté aquí, en el mercadillo de segunda mano de Calypso, donde se venden artículos de lo más curiosos. Muchos de ellos tienen un gran valor para el mundo coleccionista. Por ejemplo, ¿qué te parece este bolso Vantage de los años 60? Es de la marca Loewe. Y por ejemplo aquí también tenemos algunos otros más que son de los años 50 y 60. Como veis son objetos de moda lo que tenemos en este puesto en concreto, pero también podemos encontrar objetos de artesanía. Cada domingo cerca de 70 comerciantes montan su puesto. En este encontramos artículos ligados a otras décadas o Vintage, término que está más de moda. Tengo objetos que van desde los años 40 a 50, portamonederos, gafas de la Gucci, Tengo orologos, broches antiguos, corbata de hombre, Christian Dior, Louvre. Me interesa también una búsqueda de la marca en el tiempo pasado. Entonces, irretro. Y por otro lado encontramos otros objetos también coleccionables. Hay muchos muñecos que son coleccionables y en general, porque es donde de alguna forma le gana una mejilla más, que es en general la reparación de la ropa, porque la mayoría de las personas se les estropea la ropa y el muñeco se tira, que por eso se puede conseguir muñecos muy baratos. Son mayoritariamente extranjeros los principales clientes de este mercadillo, aunque cada vez atrae también a más público español. A mí me gusta que te puedas encontrar cosas que hacía muchos años que no veías, como máquinas de cosas súper antiguas, chapas de inglesa o extranjera. Suelo venir una vez al mes aproximadamente. ¿Qué es lo que suele usted comprar? Libros. Pues ya saben, si les gusta este tipo de mercado, los domingos por la mañana encontrarán uno de ellos y muy singular en la urbanización Calipso.